Bienvenidos y bienvenidas. En nombre de todo el equipo del curso en línea de creación y gestión de Parques para la Paz, ofrecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un placer tenerles con nosotros el día de hoy. Este curso es gracias a la colaboración con la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, la Iniciativa por el Diálogo sobre la Paz y la Diversidad Biológica y el Foro en Visado. El curso cuenta con el financiamiento de la Iniciativa por el Diálogo sobre la Paz y la Diversidad Biológica de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Corea. Mi nombre es Daniel Pérez y seré su facilitador en español a lo largo de este curso. Estamos muy agradecidos por su participación en nuestro primer seminario web, titulado Introducción a los Parques para la Paz, el cual será presentado por nuestra colega Nina Cancheva. Nina es asesora estratégica del Tribal Link Foundation, donde ayuda a desarrollar estrategias para apoyar territorios, recursos y derechos de las comunidades indígenas. Estuvo una década en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Junto con la Iniciativa Ecuatorial, apoyó los esfuerzos de comunidades indígenas y locales para proteger la biodiversidad, mientras disminuía la pobreza y promovía las mejores prácticas y foros políticos. También estuvo dentro del Programa ONU-3, asegurándose que los mecanismos de mitigación del cambio climático también incluyeran a las comunidades indígenas y la sociedad civil de una manera íntegra. También cofundó una iniciativa para usar tecnología vanguardista como drones y mapas 3D para la protección de los territorios de las comunidades indígenas. Nina presentará las exposiciones compartidas por dos de nuestros expertos del curso, la doctora Clara Bochino y el doctor Larry Swatton. La doctora Clara Bochino es una asesora independiente quien ha dedicado su vida profesional al estudio de la conservación transfronteriza en el sur de África, TFCA, por sus siglas en inglés, actuando como motor de la restauración y el desarrollo socioeconómico sostenible. Ha estado involucrada en procesos regionales para el establecimiento de redes y la comunidad de prácticas de las TFCA, la gestión transfronteriza del agua y el One Health en los TFCA. En 2017, recopiló la estructura de monitoreo y evaluación para el Programa de la Comunidad de Desarrollo del Sur de África. De los TFCA, ha impartido clases como miembro a los TFCA en el desarrollo sostenible y su restauración, tanto en el sur de África como en Europa. Es miembro también del Grupo Especializado de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, IUCN. El doctor Larry Swatton ha estado relacionado durante 35 años con el sur de África, empezando con una visita de seis meses al Esoto en 1984. Entre 1989 y 1996, fue investigador de la Universidad Nacional de Lesoto, docente invitado de la Universidad de Swassiland, becario de postdoctorado de la Universidad de Rhodes e investigador en el Centro Africano para el Desarrollo de Estudios Estratégicos en Nigeria. En 1996 a 2007, fue profesor de política y profesor adjunto de gestión de recursos naturales en la Universidad de Botswana. Durante este periodo, entre otras cosas, el doctor trabajó con el Comité Directivo del Proceso de Planificación de la Gestión Delta de Ocabango. Fue miembro del Cuerpo Coordinador del Gobierno de Botswana para el Congreso de los Parques Urbanos Mundiales y presidente del Foro de la Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales. Actualmente, es profesor de la Facultad de Medellín en la Universidad de Waterloo, Canadá, así como profesor dentro del Instituto de los Estudios del Agua de la Universidad de Western Cape. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra Agua en el Sur de África, publicado en el 2018. Bienvenida, Nina, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este primer seminario web. Gracias por la introducción, Daniel. Estoy muy feliz de estar aquí. Me gustaría dar una bienvenida a todos y todas las participantes del seminario web de hoy. Estamos agradecidos de que hayan priorizado aprender sobre los parques para la RAS y esperamos que esta información les sea útil. Hoy voy a compartir dos presentaciones distintas, pero complementarias. Son un poco largas, con mucha terminología, y el español no es mi primer idioma, así que espero que anoten cualquier pregunta para más adelante. Nuestro facilitador, Daniel, aquí, también participará activamente en este seminario web. Muchas gracias, Nina. Antes de que comencemos, me gustaría compartir con nuestros participantes algunas de las reglas dinámicas de la serie de seminarios web de Learning for Nature. Los micrófonos de los participantes estarán silenciados durante la presentación, esto con el fin de reducir interferencias y facilitar la comunicación. La sesión durará 90 minutos. Tendremos una presentación de 20 minutos, seguida por la sesión de preguntas y respuestas. Si les surgen algunas preguntas durante la presentación, por favor compartanlas en la ventana del chat en la parte inferior izquierda de esta pantalla. Leeremos sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, que tendrá lugar después de la presentación. Si desean hacer algún comentario o alguna pregunta de manera personal, si su conexión lo permite, les abriremos sus micrófonos en la sesión para dejarnos saber que les gustaría hacer un comentario. Simplemente levanten sus manos así. En el icono con la carita feliz en la parte inferior derecha de esta pantalla y seleccionando la primera opción del menú desplegable. Levante la mano. El software que utilizamos para correr nuestros seminarios web está automáticamente presentado en inglés. Sin embargo, puede cambiar el idioma del mismo haciendo clic en el icono con la bandera estadounidense que se refiere al idioma inglés en la parte superior derecha de la ventana del seminario y seleccione el idioma español en la lista desplegable. Si desean interactuar con nosotros u otros participantes en la sesión, también puede hacerlo a través de la ventana de chat ubicada en la parte inferior de esta pantalla. La ventana de chat contiene varios idiomas. Puede activar la traducción instantánea de la ventana de comentarios a su idioma preferido. Pueden informarnos si están de acuerdo o en desacuerdo con la información presentada o si necesitan ayuda haciendo clic en el foco de la carita feliz en la esquina inferior derecha durante toda la sesión y cambiando su estado. También es posible solicitar que el presentador aumente o disminuya el volumen del habla durante el webinario. Esta sesión se está grabando y será disponible en el canal de YouTube de Learning for Nature. Todos los participantes recibirán una notificación a través de la sala de clases de Learning for Nature cuando la grabación esté disponible. La presentación de hoy estará disponible en Learning for Nature en la sección de la semana 1 una vez el seminario esté concluido. Ahora, sin más preámbulos, le doy la palabra a Nina. Esperamos que disfruten de esta sesión. Excelente, muchas gracias de nuevo, Daniel. Entonces, vamos a comenzar aquí con la presentación de Larry Swartuck, el profesor de la Universidad de Waterloo. La presentación es titulada Hacia parques sustentables para la paz, justos y eficaces. Entonces, la lección 1 comienza con la siguiente cita del famoso y amado activista Nelson Mandela. No conozco movimiento político, ni filosofía, ni ideología que no coincide con el concepto de los parques para la paz de la forma que los observamos llegar a su fricción hoy en día. Es un concepto que puede ser acogido por todos. En un mundo asolado, por los conflictos y la división, la paz es una de las piedras angulares del futuro. Los parques para la paz son pilares dentro de este proceso, no solo en nuestra región, sino potencialmente en el mundo entero. Esta declaración formó parte de los comentarios de Nelson Mandela en la apertura de la puerta entre el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y el Parque Nacional Limpopo en Mozambique en 1997, creando así un área de conservación transporteriza o parque para la paz y marcando simbólicamente un alejamiento de la violenta historia de las relaciones entre estos dos países. La apertura ceremonial de la puerta permitió que siete elefantes pasaran del lado sudafricano a Mozambique. No es casual que el número de áreas de conservación transporterizas orientadas hacia la paz se haya triplicado desde 1990 por las razones que se enumeran aquí. Por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, el surgimiento de la consolidación de la paz ambiental, el cumbre de la tierra en el río de Janeiro y el surgimiento de la gobernanza global. Esta confluencia de fuerzas sociales creó un espacio para imaginar una gobernanza colaborativa para el logro de bienes comunes globales, paz, preservación de la biodiversidad, beneficios regionales y nacionales, económicos, sociales y ambientales y posiblemente también el desarrollo económico y social local. Tras el colapso del muro de Berlín, el medio ambiente y el desarrollo humano se integraron en el discurso de la seguridad. Las áreas antes excluidas del mundo se convirtieron en el centro de la seguridad de las grandes potencias, ya que el miedo al subdesarrollo llegó a considerarse como una fuente de conflicto, actividad criminalizada e instabilidad internacional. Los parques para la paz ofrecieron a los estados una forma de ganar control de sus propios territorios y reimaginar espacios criminalizados como destinos de ecoturismo. El interés por el cambio de marca, lejos de la pobreza, la degradación del medio ambiente y los conflictos ágeos a la prosperidad, la resiliencia y la cooperación con la biodiversidad, reúne a varios actores. Hay mucho en el concepto de parque para la paz. Y hay muchos actores que siguen aprendiendo a la sed y vamos a discutir eso en esta presentación. Entonces, ha habido intentos de incorporar las lecciones aprendidas en un marco coherente para la acción promovido por grupos como la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, el CDP, el PNUMA y el PNUD. Aquí tenemos definiciones del UICN. Por ejemplo, área transporteriza protegida es la superficie de tierra y un mar que atravisa uno o más límites entre estados, unidades subnacionales como provincias o regiones, áreas autónomas y o áreas más allá de los límites de la soberanía o jurisdicción nacional, pues partes constitutivas son especialmente dedicadas a la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos culturales asociados a ella y que son gestionadas de manera cooperativa a través de medios legales u otros medios igualmente efectivos. Y la definición de Parque para la Paz es que esas son áreas transporterizas protegidas que son formalmente dedicadas a la protección y conservación de la diversidad biológica y de recursos naturales y culturales asociados a ella y al fomento de la paz y la cooperación. Al inicio de este siglo, la UNICN promovió estas dos definiciones. Dado que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza es una unión de miembros compuesta por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, estas definiciones fueron ampliamente aceptadas y formaron la base para la planificación y acción centrada en la conservación. A principios de la década de 2010, quedó claro que estas definiciones eran deficientes por al menos cuatro razones. Una, el enfoque exclusivo en las áreas protegidas era demasiado limitado. Dos, la definición actualizada de 2008 de área protegida se reflejó pobremente en estas definiciones. Número tres, la variedad de modelos existentes va más allá de los sugeridos en la definición. Y cuatro, la incursión de límites subnacionales agregó complejidad y confusión a un concepto ya impugnado. Entonces, en lugar de estas dos definiciones, la UICN ha sugerido cuatro. Aquí hay la área protegida transmonteriza, que es un espacio geográfico claramente definido que incluye áreas que se encuentran conectadas de manera ecológica a lo largo de uno o más límites internacionales y que suponen alguna forma de cooperación. Entonces, la idea de cooperación es importante aquí. La conservación transfronteriza de paisajes terrestres y o marinos, que es un área conectada ecológicamente que incluye tanto áreas protegidas como áreas de uso de múltiples recursos a lo largo de uno o más límites internacionales y que suponen alguna forma de cooperación. Tres, la conservación transmonteriza de áreas de migración, hábitats silvestres necesarios para conservar las poblaciones de especies migratorias que se extienden a lo largo de dos o más países y que suponen alguna forma de cooperación. Entonces, el Parque para la Paz es una denominación especial que se puede hacer aplicada a cualquiera de los tres tipos de áreas de conservación transfronteriza y que refiere al fomento, celebración y o conmemoración de la paz y la cooperación. Estas definiciones en evolución reflejan las numerosas iniciativas relacionadas con la gestión y el gobierno de los recursos entre estados. Además de la confusión, están las numerosas designaciones oficiales asociadas a una amplia variedad de paisajes, reserva de biosfera, sitios Ramsar, sitios del patrimonio mundial y así sucesivamente. La primera área protegida transmonteriza fue establecida por los movimientos de paz suecos y noruegos en 1914 para celebrar los 100 años de paz entre Suecia y Noruega. En 1959, el área fue nombrada Morokulia. El Parque de la Paz más famoso es el Parque Internacional de la Paz Waterton-Gracia, creado en 1932 para conmemorar una larga historia de paz y amistad entre Canadá y los Estados Unidos. Los números de las áreas protegidas han crecido dramáticamente. Para 2007 contaban con 227, que comprenden un total de más de 3.000 áreas protegidas. En América del Sur hay 24. Esos son los números para el año 2007. El carácter del parque área protegida varia dramáticamente según los casos, reflejando típicamente factores como su ubicación física y los conductores detrás de su establecimiento. Estos son los factores que determinan más de cerca el resultado en relación con los objetivos establecidos al comienzo de la iniciativa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios percibidos? Aquí hay una lista muy buena que incluye fomentar, celebrar y conmemorar la paz y la cooperación entre las personas, generar confianza, entendimiento, reconciliación y cooperación entre países, comunidades, organismos y partes interesadas, prevenir y o resolver tensiones de los límites de las comunidades o las naciones, incluyendo el acceso de los recursos naturales, fomentar la resolución de conflictos armados y o la reconciliación posterior al cese de los mismos, apoyo cooperativo y a largo plazo de la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los valores naturales y culturales transporterizos, fomentar la gestión de ecosistemas a través del planeamiento y gestión bioregional e integrada del uso del suelo, compartir habilidades y experiencias de gestión de biodiversidad, incluyendo la investigación cooperativa, fomentar programas de gestión cooperativa más eficazes y efectivos, fomentar el acceso y el uso equitativo y sustentable de los recursos naturales de acuerdo con la soberanía nacional y aumentar los beneficios de la conservación y fomentar la distribución de los beneficios a través de las fronteras. Pero lo que podemos notar aquí es que en el corazón del movimiento para crear áreas de conservación transporterizas está la conservación. Aquí este pesquisador, Brown Boucher, opina que la orientación hacia la conservación y el desarrollo es siempre positiva de cara al futuro. Esto lo vamos a discutir un poco más adelante, pero esto sí te revela la creencia de que los beneficios que se obtendrán al establecer un parque para la paz son mayores que la complejidad del esfuerzo, podría ser. Un otro pesquisador que se llama Salim Ali opina que la conservación transporteriza es esencial a la hora de cumplir con los objetivos del regionalismo ecológico. Dado que los sistemas naturales transcienden los límites políticos, los enfoques de gestión también deben aspirar a trascender las barreras físicas y cognitivas. Los países naturales están fragmentados por las decisiones y prácticas de uso del suelo humano. Por lo tanto, las áreas protegidas transporterizas se consideran como un medio para recuperar los ritmos naturales de la flora y la fauna al tiempo que se obtienen beneficios como el fomento de la confianza y el fomento de hábitos de cooperación entre los estados soberanos, a menudo antagonísticos. Esa es una de las razones, hay todas otras numerosas impulsores detrás de la creación de los parques para la paz. Como lo discutimos, la conservación de la biodiversidad es un de los impulsores muy fuertes. También es un símbolo de que existen relaciones interestatales positivas, actores estatales como Canadá y los Estados Unidos de América en relación al parque internacional que mencionamos del Waters and Glacier. Entonces, es un símbolo de potenciales relaciones interestatales, culturas positivas, actores estatales como los miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral que comparten numerosas fronteras y han padecido conflictos violentos. Posiblemente también los dos Coreas en relación a la zona desmilitarizada e India-Pakistán en cuanto a la relación con Kashmir y el Glacier de Sianche. Mejorar el control formal de regiones fronterizas por parte de los estados. Todos los actores estatales, numerosas sociedades civiles y actores del sector privado recogen los beneficios de las nuevas iniciativas como el ecoturismo y la infraestructura para el desarrollo. Otro impulsor es mejorar la gobernanza global de las bioregiones, dar respuesta directa a un conflicto actual o una amenaza a la seguridad, por ejemplo, grupos de sociedades civiles orientados hacia la paz como los Quakers, quienes están involucrados en el proyecto del Parque para la Paz en la Península Balcánica, el Estado, ONGs y organismos internacionales que consideran la cooperación medioambiental como un buen punto de entrada para la consolidación de la paz y la creación de riqueza económica nacional a través del desarrollo del turismo, actores de los sectores privados y estatales en particular. Vamos a ver, lo que debería quedar claro sobre esta lista de factores impulsores es la tensión inherente entre lo local, lo pequeño y lo grande, nacional y global. Los grandes reclamos desplazan los detalles relacionados con los problemas de uso de la triera existente. Hay una ausencia casi total de los intereses de quienes habitan los espacios físicos donde se pretende establecer el parque. Los parques para la paz son a menudo el resultado de acuerdos realizados por poderosos factores estatales y no estatales en interés de conceptos ideológicos, conservacionismo, nacionalismo, desayurismo y regionalismo. No es que estos ideales sean inherentemente problemáticos, más bien su gran articulación, es decir, bienes públicos globales, desarrollo económico nacional, integración regional, desplazar las necesidades e intereses de quienes se encuentran en el terreno, en el lugar de la intervención propuesta. De esta manera, los parques para la paz marcan una continuación de la lucha que los conservacionistas han enfrentado durante décadas. ¿Qué hacer con la población local? Vamos a hablar un poco aquí sobre la frontera. La frontera es una palabra importante. El término ayuda a denotar el pobre alcance del Estado en estos espacios. La frontera es un espacio ocupado por grupos que no forman parte de la sociedad, generalmente ubicados lejos de la capital. La noción de parque para la paz lleva el margen al centro de la política. La frontera es un por lo tanto, habiendo relegado a los pueblos indígenas y aborígenes a esos márgenes mediante el uso de la fuerza, la promulgación de parques y áreas protegidas definió las áreas marginales como de importancia central para las culturas dominantes y con frecuencia hizo que los pueblos indígenas y aborígenes fueran extraños en sus propios hogares. Por lo tanto, los parques para la paz revitalizan la lógica de la conservación de la fortaleza, cuya práctica rehace a los grupos sociales subordinados como problemáticos para el proyecto de preservación de las tierras salvajes y la diversidad biológica. Lo que vemos con el establecimiento de parques y áreas protegidas en la frontera son las continuas disputas sobre el uso legítimo y autorizado del espacio físico. Y donde las poblaciones indígenas están altamente concentradas, el logro de los objetivos declarados de esas áreas protegidas ha sido limitado, incluso altamente cuestionado. Este es particularmente el caso en el que los derechos de uso de la tierra han sido durante mucho tiempo una fuente de malestar social y el terreno hacinado al parque es grande y o está densamente poblado en los márgenes. Hay también una tendencia y un deseo de imitar el éxito. La diversidad de los parques para la paz y las iniciativas de áreas protegidas transporterizas significan que también hay muchos casos positivos. Los esfuerzos de parques para la paz más exitosos reflejan características geográficas particulares como montañas, por ejemplo, la región del Mont Blanc que involucra a Francia, Italia y Suiza, humedales, por ejemplo, Delta del Tenubio entre Ucrania y Rumania o incluso una combinación de los dos, por ejemplo, el lago Titicaca entre Bolivia y Perú y también el caso de Perú y Ecuador que está descrito en la lección 1. Cuando una iniciativa tiene una importancia simbólica, reúne a las personas en actividades que cuestionan los derechos existentes sobre el uso de la tierra y da como resultado beneficios ambientales evidentes, es probable que una iniciativa de conservación transporteriza tenga éxito. Un buen ejemplo de esto es la iniciativa de Cinturón Verde Europeo, que abarca unos 12.500 kilómetros de tierra, la mayoría de los cuales anteriormente constituyeron la cortina de hierro que dividiría el este del oeste. Debido a estos éxitos particulares, hay muchos intentos de límica. Por ejemplo, la colaboración transporteriza del Gran Virunga entre Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo parece un candidato perfecto para una iniciativa de Parque para la Paz, porque hay problemas ahí como combatantes rebeldes, caza furtiva, el tráfico ilegal, secuestro de turistas, conflicto armado de guardaparques. El área comprende numerosos parques y áreas protegidas en el área de la frontera montañosa entre estos tres países. La presencia del megafauna carismática como el gorila de montaña sugiere a los responsables de formular políticas y a las organizaciones internacionales que existe un gran potencial para la expansión de la empresa turística. La presencia del gorila en la lista del peligro crítico llama la atención mundial sobre la iniciativa. Iniciativas similares están en marcha a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México y en la región de Cross River en África Occidental que involucra a Nigeria y Canaros. Aquí hay unos ejemplos de las áreas que se están desarrollando en esta parte de África del Sur y el autor Larry Swatuck le gustó mucho esta cita que dice, la naturaleza tiene el poder de sanar viejas heridas. Mientras que en la era posterior a la guerra fría se estaba haciendo mucho sobre el medio ambiente como riesgo potencial para la seguridad, surgió una narrativa diferente en el áfrica meridional posterior a la parte de la posibilidad de que la naturaleza pueda curar esas viejas heridas. Entonces, en 1997, el empresario multimillonario sudafricano convertido en filántropo, Anton Rupert, estableció la Peace Parks Foundation, la fundación de los parques para la paz. La fundación se basa en la idea de que la acción interstatal en apoyo de la preservación de la biodiversidad a través de la interconexión de parques y áreas protegidas previamente fragmentadas y en disputa facilitaría la consolidación de la paz en la región. Aquí hay la lista, se pueden ver mejor las áreas de conservación que se están desarrollando en este momento en esta parte de África. Hoy hay al menos 10 iniciativas en marcha para crear parques para la paz, con un total de cerca de 800.000 kilómetros cuadrados. Aquí continúa, se puede ver, están también incluidos en la primera elección. Una pregunta que el autor tiene sobre todos esos parques, sí, sí, todos los parques deben ser establecidos. ¿Podemos volver una vez que partimos por la carretera? Es poco probable así condenado a conflictos persistentes de bajo nivel. Entonces, se debe aprender de este avance. Es importante considerar todos los aspectos de estas iniciativas complejas. Entonces, aquí, voltamos a esta cita de Bush, que habló sobre la orientación en conservación y desarrollo, es siempre positiva en el futuro. ¿Cómo nos sugiere la larga lista de beneficios para los parques para la paz que tuvimos? Como vimos con esta cita anterior, esto revela una creencia casi inquebrantable en los beneficios que se obtendrán del establecimiento de un parque para la paz, independientemente de la complejidad de la empresa. Y aquí, ahí tenemos estos tres libros que son en inglés aquí, pero se pueden, si tienen interés de aprender más sobre este tema, tienen información más crítica sobre las ideas de parques para la paz. Vamos a ver tres cuestiones a considerar en cuanto a tener en cuenta. Primero, los parques para la paz deben establecerse dentro de la ecología política local. Muy importante. Número dos, los parques para la paz no pueden considerarse por separado de otras actividades de conservación y sus resultados. Entonces, no están especiales en cuanto a conservación del uso del suelo. Y número tres, los parques para la paz no pueden desvincularse de las prioridades o estrategias de desarrollo nacional o regional. Aquí el autor hace seis recomendaciones. Primera es hacer inventario. Entonces, evaluar con precisión lo que se ha logrado hasta la fecha. Solo surgirá una evaluación precisa cuando prescindamos de enfoques ingenuos o arrogantes para la conservación y la conservación de la biodiversidad. Número dos, priorizar a las personas. Los objetivos de la gestión de los recursos naturales transfronterizos deben establecerse y alienarse con los de los parques nacionales, las reservas de casa y otras formas de áreas protegidas. Eso significa poner a las personas primero y hacer de los beneficios socioeconómicos el principal factor motivador y poner la conservación al servicio de las necesidades e intereses de las personas que viven en el punto de la intervención prevista. El número tres, obtener aceptación local. Si bien puede ser más fácil tratar con agencias centralizadas, los partidarios de los parques para la paz deben presionar por la subsidiariedad. Sin la compra a nivel local, la iniciativa fracasará. El número cuatro, supervisar y establecer parámetros de referencia. Si se espera que las partes interesadas de todo el aspecto participen en parques para la paz, se deben desarrollar mecanismos para el monitoreo, por ejemplo, preservación de la biodiversidad, desarrollo económico, empoderamiento de género y evoluciones comparativas, por ejemplo, creación de empleos, regeneración de bosques, así como los medios financieros para hacerlo. Número cinco, es no exagerar los logros. Muchas afirmaciones sobre los éxitos de estas áreas protegidas transportadas en el sur de África no son ciertas. Los estados son muy buenos firmando e incluso ratificando una ley, una amplia variedad de documentos, la implementación, sin embargo, es otra cuestión de todo. La discrepancia entre las afirmaciones y los resultados está bien documentada. Y el número seis es de no temer el fracaso. Ok, entonces el autor nos deja con dos consideraciones. Los comprometidos con el desarrollo del parque para la paz no quieren admitir que ha habido muchos errores. Al mismo tiempo, las iniciativas más críticas de los parques para la paz parecen incapaces de reconocer que no solo hay éxitos, sino también posibilidades significativas. ¿Hay una manera de moverse uno hacia el otro? ¿Para encontrar un medio feliz donde el fracaso es el primer paso necesario hacia una mejor práctica? Este es el elefante en la habitación que requiere una discusión franca y abierta. Ahora vamos a escuchar a la presentación de la consultora Clara Buccino, doctora Buccino. Vamos a comentar. Ella presenta sobre el valor agregado de los parques para la paz. Las iniciativas de conservación transporterizas son un fenómeno bastante reciente. El concepto se ha afianzado en varios instrumentos jurídicos, ambientales y de desarrollo a nivel internacional y regional. Sin embargo, no existe un convenio o tratado dedicado al establecimiento de áreas de conservación transporterizas. Se han desarrollado en varias regiones del mundo, principalmente con procesos independientes que buscan abordar las tecnologías locales o con procesos regionales de construcción de la paz impulsados por el gobierno. Dado que todos están tomando el curso, supongo que se preguntan cómo estas iniciativas de conservación pueden seguir siendo relevantes en el futuro si no contribuyen activamente a la construcción de la paz y el futuro sostenible que queremos. Consideremos primero la complejidad de sus funciones a medida que pensamos en esto a lo largo de esta presentación. Entonces, sobre doctora Buccino, la conservación transporteriza tiene dos enfoques. Hay dos enfoques. El uno es ecocéntrico y está focalizado en la conservación de los recursos naturales, ya sea en ecosistemas, especies, ambas cosas. También está político, atento a los intereses del gobierno actual a la hora de establecer, reparar o consolidar relaciones diplomáticas. Y económico, focalizado en la generación de ingresos a partir del uso ecocéntrico de los recursos naturales, también conocido como uso no conjuntivo. El otro enfoque es sustentable, focalizado en la preservación de sistemas medioambientales en beneficios de las actuales y futuras generaciones. Y el político, atento a intereses de multiple escala que permiten estimular la salud ambiental, permitiendo el uso humano, además de los usos ecocéntricos, mientras que se promueven las relaciones pacíficas entre países y sus habitantes a lo largo de las fronteras y más allá de ellas. Entonces, los parques para la paz son una forma específica de conservación transporteriza, dado que buscan fusionar en los sistemas de gobierno, en el mejor de los casos, dos gestiones consideradas independientes una de otra. Esos son seres humanos y naturaleza. La clave para diferenciar parques para la paz de otras formas de conservación transporteriza es precisamente la palabra paz, la cual debería agregar valor, visión, propósito y legado. Aquí se puede ver que los parques para la paz es un modelo de conservación con su propio sistema de gobierno y que ese objetivo es el objetivo de un buen sistema de gobierno. También, el parque para la paz tiene el potencial y la oportunidad de fusionar dos sistemas de gobierno, como lo mencionamos, que de otra manera estarían focalizados en sus propias áreas de interés. Los parques para la paz son iniciativas complejas. La gestión conjunta de un parque de la paz puede contribuir a generar confianza y demostrar buena voluntad política. Eso creará una base para trabajar con temas más delicados, incluidas las causas originales del conflicto y cualquier tensión. Una dimensión global de la gobernanza de la biodiversidad no puede ser impulsada e implementada solo por los estados. Los parques para la paz a menudo también se consideran un plan de proyecto ideal. Las áreas protegidas transporterizas tienen la capacidad de conservar con éxito áreas grandes a nivel de paisaje, en lugar de partes de ecosistemas desconectados. Esos proyectos más amplios son, por lo tanto, más atractivos para las partes interesadas e involucradas. Los donantes tienen oportunidades para lograr objetivos más ambiciosos y las comunidades locales tienen oportunidades para establecer ingresos alternativos a través de la gestión del parque. Entonces, el trabajo de los participantes del parque para la paz hoy en día se lleva a cabo en un momento de creciente reconocimiento de la importancia de su creación. La razón del creciente número de parques para la paz es que, dado que los sistemas naturales transcienden las fronteras políticas, proteger la vida en la tierra y promover la paz y la colaboración entre los paisajes se requerirá un enfoque internacional. Aquí, en este diapositivo, se puede ver que los parques para la paz son sistemas socio-ecológicos complejos. Entonces, hay un paisaje entramado, combinar los objetivos de la conservación con el desarrollo humano, incluir las comunidades fronterizas, entender las cuestiones humanas y de la naturaleza en las fronteras, permitiendo que sirvan de guía, y incluir la soberanía nacional. Entonces, la idea de equilibrar las relaciones de poder entre los gobiernos y otras estructuras con poder de decisión. Propósitos y visión a múltiples escalas Fomentar la colaboración de múltiples países en cuanto a la gestión de paisajes y recursos naturales Ofrecer ayuda y solución a pasadas y recientes tensiones y conflictos que afecten a las comunidades fronterizas Cumplir una misión global de desarrollo sostenible y seguridad humana Y implementar los principios y misión del desarrollo sostenible a escala Entonces, aquí la idea es que la paz es el valor agregado de la conservación transmonteriza Le recuerda a otro proceso, a otra teoría, a otro paradigma que se propuso hace unas décadas para gestionar a este planeta, su gente y sus recursos Esta idea aquí que la consolidación de la paz incluye sociedad, política, economía, medio ambiente El desarrollo sostenible en el informe en Brundtland se describe como un nuevo orden mundial Donde estos cuatro elementos trabajan juntos para asegurar la continuidad de toda la vida en este planeta ¿Cómo pueden esas áreas conservadas transporteridas construir la paz? El informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llama Nuestro Futuro Común Establece que la estrategia para el desarrollo sostenible apunta a promover la armonía entre la humanidad y la naturaleza Además, varias organizaciones regionales deben hacer más para integrar plenamente el medio ambiente en sus objetivos y actividades Los nuevos acuerdos regionales serán especialmente necesarios entre los países en desarrollo para abordar los problemas ambientales transporterizos A través de enfoques participativos podemos generar beneficios sociales, culturales y económicos para las comunidades locales Y cada vez está más claro que los parques para la paz hacen mucho más que mejorar la conservación de la biodiversidad Ayudan a promover la reconciliación en los conflictos fronterizos Reunen a familias y grupos étnicos divididos por límites políticos y brindan beneficios sociales Como la tenencia segura de la tierra a las personas que viven en la zona Entonces, ustedes pueden pensar y si quieren pueden comentar también ¿Cómo creen que estas zonas conservadas transporteridas pueden ayudar a construir la paz? Seguimos aquí ¿Dónde se puede encontrar ayuda, inspiración y más información sobre este tema? Si quieren aprender más y leer más de todos los expertos trabajando en este tema El grupo especializado en conservación transporteriza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Es parte de la Comisión de Fauna y Áreas Protegidas Algunos miembros del grupo han trabajado para agregar el valor TAS a las iniciativas de conservación transporteriza Por ejemplo, Westing ha trabajado principalmente en el este Pero ha recolectado numerosos ejemplos aplicados europeos en los que la conservación transporteriza Ha cumplido en resolver o al menos disminuir las tensiones en las fronteras en las relaciones internacionales Salim Ali, leímos su cita Ha editado un libro a principios de los años 2000 con estudios de casos globales sobre conservación transporteriza En los que los factores estresantes de la conservación transporteriza Al momento de cumplir los roles de conservación y consolidación de la paz Fueron acertadamente presentados por investigadores y profesionales Los proyectos del UICN Panorama Y el propio trabajo de Carla Bochino Para el programa y red de áreas de conservación transporteriza Y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral Que es el único programa integral dentro del gobierno regional De la Comunidad de Desarrollo de África Austral Con el objetivo de fomentar la agenda de la conservación transporteriza Este grupo, le voy a dar un poco más de información que tengo aquí Sobre el grupo de especialistas en conservación transporteriza De la UICN Es la principal red mundial de expertos en conservación transporteriza Y consiste en más de 250 miembros Provenientes de diversas instituciones y sectores Y su misión es de promover y fomentar la conservación transporteriza Para la conservación de la naturaleza Con los servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados Al mismo tiempo que se promueve la paz y la cooperación entre las naciones Mediante la mejora del conocimiento y la capacidad Para la planificación y gestión eficaces De las áreas de conservación transporterizas En cumplimiento del plan de acción del Durban Y el programa de trabajo de la CDB sobre áreas protegidas Transporterizas En este En esta instancia Carla pregunta si todas las áreas Protegidas Transporterizas Conservadas Transporterizas En la África del Sur Son parques para la paz Y Ella dice que no Que estrictamente hablando Ninguna de ellas No es un parque para la paz ¿Por qué? Porque el gobierno posterior a la independencia Aceptó que el conflicto había cesado Por lo que la consolidación de la paz Por medio de la conservación transporteriza No fue necesaria Dos La fundación de parques para la paz Que opera en diez de las dieciocho Áreas Conservadas Transporterizas En esta área del África Es una organización no gubernamental Independiente Que no tiene injerencia En si las TFCAs Ayudan a consolidar la paz O no Y tampoco han generado experiencia En la región En cuanto al Linkear Estas áreas Con los procesos de consolidación De la paz Y Finalmente Desde el año 2013 El programa No ha No ha No ha sido concebido Bajo la misión Y visión De la De esta Parte de África Creando un grupo de estados Capaces de asistir a la región Sus habitantes Y sus recursos naturales En el marco De un desarrollo sostenible En nuestra elección En nuestra primera elección El UICN Ha usado el término parque para la paz Desde 1997 En lugar de parque de la paz Porque este último Se ha usado a menudo Para situaciones Que no están Relacionadas Con la conservación Transporteriza Por ejemplo Algunos parques Para la paz Conmemoran Campos de batalla O son parques urbanos Otros son áreas Protegidas Dentro de un país Y no tienen Un contexto Transporterizo Siguiendo la definición De la UICN Todos los parques Para la paz Son áreas de conservación Transporterizas Pero no todas las áreas De conservación Transporterizas Son parques Para la paz Del mismo modo Aunque una área De conservación Transporterizas Puede no tener Una designación De paz explícita En última instancia Puede contribuir A la paz A lo largo A lo largo de este módulo El término Parque de la paz Se usa Parque para la paz Disculpen Parque para la paz Se usa para la conservación Transporteriza Que promueve la paz Y terminamos aquí Y terminamos aquí Con esta presentación Entonces Los tres pilares De las Estas son las siglas De esta parte De arte Que vamos a ver Como se dice Esperen un poco Está bien Ok Este es Se recuerdan Este grupo De países En África Del sur Durante la creación Del sistema De monitoreo Y evolución De las De esas áreas Conservadas El comité Directivo Aprobó El establecimiento De los tres pilares Es eficazmente Determinando Los principios Rectores Para la conservación Transporteriza En esta región De África Entonces Esos tres pilares Son La gestión De los recursos Naturales La integración Regional Y el desarrollo Socio-economico La conservación Transporteriza No ha sido objeto Objeto de marcos De políticas Específicos A nivel internacional Y regional Aunque los principios Que sostenen La conservación Transporteriza Se han establecido En la legislación Internacional Sobre leyes Blandas Y duras Desde principios De los años 70 Partiendo De un marco De sostenibilidad Aceptado Esos principios Han sido Identificados Como Esos tres Pilares Y Últimamente Clara Quería Subrayar La importancia De este curso En línea Masivo Y abierto Que Hay cuatro puntos De importancia Uno Es aprender Acerca de la conservación Transporteriza Y cómo Establecer sistemas Sustentables Para ello Otra Es reflexionar Sobre el rol De la consolidación De la paz En las iniciativas De conservación Transporteriza Tres Elaborar estrategias Para que este elemento Puede redactarse Y las ya existentes A las ya existentes Iniciativas De conservación Transporteriza Y Finalmente Promover la importancia De la conservación De ecosistemas Y la relevancia De los principios De desarrollo Sustentable En la gestión De áreas protegidas En general Entonces Muchas gracias Por la atención Aquí están Las presentaciones Y paso El micrófono A Daniel De Nueva Muchas gracias Nina Por esta presentación Este es un tema Realmente interesante Y relevante Para la comunidad De Learning for Nation Y particularmente Para los participantes De este curso En la gestión De parques Para la paz Estoy 100% seguro Que nuestros participantes Encontraron Un gran valor En esta presentación Ahora iniciaremos Oficialmente Con nuestra sesión De preguntas Y respuestas Donde Le damos la oportunidad A nuestros participantes Del curso Para compartir Sus ideas Comentarios Y preguntas Recuerden Que para levantar La mano Deben Hacer click En el icono Con la carita feliz En la esquina Inferior derecha Y seleccionar La primera opción Levantar mano Si aún no han cambiado El idioma De este entorno De seminarios En línea Al español Entonces verán Esta opción En inglés Es el mismo icono En la parte Inferior derecha El icono Con la carita feliz Hacer click Y verá la opción En inglés Raise hands También También pueden Escribir sus preguntas En nuestra En nuestra Sesión de chat En la parte Inferior izquierda De esta De esta pantalla Pueden escribir Sus preguntas Y prefieren Que leamos En vez de darles La palabra A través de los micrófonos A ver Tenemos Una mano levantada Carlos Anaya Carlos Vamos a dar la palabra Para que por favor Compartas con nosotros Tu comentario O pregunta A ver Carlos Ha escrito su pregunta En el chat Vamos a Proceder a leer Dice Carlos Pregunta Para nuestros Expertos ¿Cuáles son Las adecuaciones Institucionales Necesarias Para la gestión De Los parques? ¿Cuáles son Las adecuaciones Institucionales Necesarias Para la gestión De los parques? Carlos Vemos que levantaste Tu mano E intentamos Darte La palabra Porque Por favor Desarrolles Un poco más Tu pregunta Para Nina A ver Si Si Puede Puede Dar un poco De más Información Específica Creo que Estaba buscando De aprender Aquí en esta En esta Gracias Mientras Carlos Mientras Carlos Desarrolla la suya En el chat Nina La pregunta dice Uno de los problemas Que Larry Identificó En su presentación Se refiere Al aumento Del número De áreas protegidas Transfronterizas A lo largo del tiempo Como aprendimos En la lección Uno Todos los parques Para la paz Son áreas protegidas Transfronterizas Pero no todas Las áreas protegidas Transfronterizas Pueden tener El estado De parques Mundiales ¿Podrías Por favor Explicar Por qué Este estado No está disponible En todas las áreas? Muchas gracias Daniel Por esta Pregunta Y también Carlos Esperamos Después Podemos Ver su pregunta También Y quizás Que esto Va a responder Un poco A su pregunta También Carlos Sobre Algunas Adecuaciones Institucionales Vamos a ver Ok Entonces Esta pregunta Gracias Daniel Yo creo que Hay dos razones Principales En mi opinión Para esto Una tiene que ver Con definiciones Y propósitos Y la otra Tiene que ver Con la complejidad De emprender La creación Y la designación De parques Para la paz Veamos La definición De parques Para la paz Que como mencioné En la presentación Y como se indica En la primera lección Ha sido objeto De varias Interpretaciones Interpretaciones A lo largo De los años La situación Es complicada También Porque El uso actual De los términos No es vinculante Y los países Optan por utilizar Sus propias Terminologías Por ejemplo Designar un parque Completamente Dentro de sus fronteras Como un parque Para la paz Para conmemorar Vidas perdidas En un conflicto La UICN Empatiza Que sus designaciones No son sancionadas Internacionalmente A través de un tratado Como por ejemplo Es el caso De designaciones De patrimonio Mundial O de Ramsar Convención Ramsar Entonces Como se discutió En la primera lección La identificación Y la designación De los parques Para la paz Por parte De las jurisdicciones Cooperantes Debe incluir Solo aquellas Áreas Donde los objetivos De gestión Acordados Reconocen Explícitamente Tanto Un área protegida Como una zona Sin conflicto En última instancia En este curso Seguimos La definición Utilizada Por las iniciativas De diálogo De paz Y biodiversidad Del CDB Donde el término Parque para la paz Se usa Para la conservación Transporteriza Que promueve La paz Entonces Si las iniciativas De conservación Transporteriza No tienen un elemento Explícito De construcción De paz No tendrían El estatus De parque Para la paz No sé Si Carlos Quizás Que esto Responde un poco A su pregunta Pero vamos a ver Al mismo tiempo Es importante Reconocer Que aun Un área De conservación Transporteriza Puede no tener Una designación De paz Explícita En última instancia Puede contribuir A la paz La otra razón Que mencioné Tiene que ver Con la multitud De parques interesadas E intereses Involucrados En la creación De un parque Para la paz Esos incluyen Gobiernos Sector privado Sociedad civil Comunidades indígenas Y locales Y hemos tocado Esos graves Evismos En algunos casos En algunos casos Son graves En otros no En la presentación Gracias Vamos a ver Si Yo veo Que hay otras preguntas Entonces aquí Vamos a leer Daniel Puede ayudarme Creo que Creo que Nina Tu pregunta Podría haber abordado Tu respuesta Perdón Podría haber abordado La pregunta de Carlos Carlos Desarrolló un poco más Su pregunta Dice Como se trata De acuerdos Entre gobiernos Que comparten Una frontera En un área natural De interés ¿Qué tipo de cambios Políticos Y o técnicos Deben asumir Los gobiernos Para una gestión Colaborativa De un parque Para la paz? Gracias 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 Daniel Y Carlos Es una pregunta interesante Porque Yo creo que Aquí tenemos La situación Donde No hay Como se dice Que Esta Designación De un parque Para la paz No es Sancionada Por tratado Como por ejemplo En el caso De otras convenciones Entonces Hay un poco De espacio Para Para Definir Y decir Y poner Esa designación Si hay Este acuerdo Entre los actores Relevantes Entre Los gobiernos Yo creo Que En este caso Si hay una Como se dice Si hay un acuerdo Entre los gobiernos Que quieren Establecer Este parque Para la paz Se puede Decidir De Crear Y establecer Este parque Para la paz En algunos ejemplos Por ejemplo En la primera elección Se puede leer El caso De Perú Y Ecuador Ahí Con La ayuda De otros países Se 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 estableció Este parque De la paz Que Podría Ser interesante Para usted Leer En la lección Primera lección Pero También En este chat Tenemos En esta lección Tenemos Expertos Otros Que trabajan Sobre Este tema Entonces Quiero Invitar A Alex Si quiere Añadir un poco De información Mismo Si está en inglés La podemos Traducir Para Carlos Porque Yo sé Que hay Personas Es posible Que hay personas Aquí Que tienen más información Si no Seguimos Si Definitivamente Nina Muchísimas gracias Por tu respuesta Definitivamente Creo que es un tema Que podríamos abordar Muchísimo más Involucrando a nuestros expertos Alex Por ejemplo Carlos Carlos Estaremos dándole seguimiento A tu pregunta Esperamos Que la respuesta De Nina Haya Abarcado tus O aclarado Tus Tus Dudas Tenemos otra pregunta Nina Esta nos viene De Laura Cabrera Laura Nos pregunta En las experiencias Comentadas De creación De parques Para la paz ¿Cómo Abordan actores sociales Difíciles Y actividades difíciles Como los Cazadores Ilegales Y o Caza Pesca Ilegal En la formulación De los parques ¿Cómo De qué manera Se manejan Las actividades Ilegales En En estas áreas De parques para la paz Como son la caza Y la pesca Ilegal ¿De qué manera Se aborda De qué manera Se maneja Esta situación? Muchas gracias Laura Por esta Pregunta No fácil Interesante Y muy relevante Porque En mi trabajo Este Yo Trabajo mucho En la región De América del Sur Y este es un problema Ahí En Los Bosques Trópicos Entonces En la creación De parques Para la paz Este es parte De El proceso De Involucramiento De los actores Todos los actores Y De verdad Yo no tengo La respuesta De cómo Cómo Involucrar Actores Como Los Cazadores Ilegales O Colonos O Pesca Ilegal O Caza Ilegal Pero En algunos momentos Es posible Que Si se involucra A la comunidad Local La comunidad Los comunidades Locales Indígenas Pueden Pueden Involucrar Ok En mi experiencia Estas comunidades Podrían Ayudar A hacer Este Puente Para Hablar Sobre Estos Problemas Muy Difíciles Y Como ustedes saben Hay procesos De De Crear Este De crear Este diálogo Entre los actores Relevantes Pero En este momento De verdad No tengo Una respuesta De cómo Abordar Estos Actores Sociales Difíciles Sino De crear Un diálogo Incluso Con las comunidades Que viven En estas En estas áreas Porque en mi experiencia Estas comunidades Conocen Por lo menos Conocen Quienes son Estas personas O no Pero Pueden ayudar En crear Un proceso De diálogo Más complejo Muchas gracias Nina Tenemos Muchas gracias También Laura Por tu pregunta Tenemos Nina Otra pregunta Para ti Dice Los parques Para la paz Como cualquier otra Iniciativa compleja Tienen personas Simpatizantes Que no quieren Admitir sus Contras Y opositores Que no quieren Admitir sus pros De acuerdo con La presentación De Larry ¿Cómo se establece Un diálogo Entre ellos? ¿Qué argumentos Se puede usar Para reconciliar Puntos de vista Extremos Basados En los materiales De esta primera lección? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esta pregunta Daniel Porque creo Que puede ayudarnos A responder A la cuestión A la pregunta De Laura Entonces Los parques Para la paz Son una idea Bastante inteligente Para lograr Objetivos Importantes Que los diferentes Grupos de interés Podrían reunir Hay beneficios Mútuos Ambientales Culturales Y socioeconómicos Específicos Que ambas partes Recibirán De la creación De un parque Para la paz Simplemente Considere uno De los objetivos De los parques Para la paz Establecidos En la primera elección Y en la presentación Un parque Para la paz Podría proporcionar Una estrategia De salida Para salvar El conflicto De la trampa Además Un parque Para la paz Contribuirá A la agenda Global De conservación Es importante Evaluar De manera Realista El contexto Local Y las perspectivas Del éxito A largo plazo Del parque Al tener esta discusión Ese es un punto importante Laura creo Para su pregunta Porque Hacer este tipo De asesoramiento Es importante Para determinar Si sería posible De crear Esos parques Para la paz Dado que Hay actores Sociales Difíciles Si bien El establecimiento De este último Requiere mucho tiempo Y a menudo Es un reto Sin la participación De los interesados Internacionales Sus beneficios Merecen la pena Un diálogo De múltiples partes Interesadas Generalmente Se desarrolla A través De las siguientes Cinco etapas Estos Etapa 1 Es decidir Comprometerse Etapa 2 Es mapeo De la relación Juntos Etapa 3 Sondeando la dinámica De las relaciones Cuarta etapa Es experimentando Relaciones Construyendo escenarios Y la quinta etapa Es actuando juntos Por lo tanto Declarar Los beneficios Podría ser Un buen primer paso Para la primera etapa Para obligar A los interesados A participar Gracias Nina Por tu respuesta Tenemos Otro participante Fanuel Quien levanta su mano Fanuel te damos la palabra Nos escuchas? Parece que tenemos Problemas Con la conexión De Fanuel Mientras Mientras Fanuel regresa A la sala A la sala A la sala de Buminario Nina Tenemos otra pregunta Que nos gustaría Que por favor Nos aclare Nos respondas Dice En su presentación Clara Afirma Que las áreas Protegidas Transfronterizas De la comunidad Desarrollo Del sur de África En sentido estricto Son No son parques Para la paz De que manera Podemos estar de acuerdo Con esta declaración Y de que manera Puede discutirse Muchas gracias Muchas gracias Sí Una otra Pregunta Interesante Pero Y una vez Más Tenemos que volver A las definiciones Clave Aquí La figura 4D En la lección Una Hay Como ustedes Tienen esta lección Muestra una tabla Del estado De las áreas De conservación Transfronterizas En África Del sur Y Contienen Elementos Algunos Sí Contienen Elementos De paz Podemos ver Que menos De la mitad De ellos Están etiquetados Como elementos De paz De todos Son como 12 o 13 Además Si un área Tiene o no Un elemento De consolidación De la paz También es una evaluación No oficial Como hemos discutido Así que es una pregunta desafiante En resumen La declaración De Clara Podría deberse Al hecho De que La mayoría De ellos No tienen Técnicamente Un elemento De construcción De paz Eso es La componente Importante Pero nuevamente Las investigaciones Muestran que Algunos de ellos Sí lo tienen Por lo que Técnicamente Podemos considerarlos Como parques Para la paz Incluso Si no llevo Oficialmente Esta designación Entonces Aquí Si o no Tiene El Componento De De paz Es Es La La Importancia De saber Interesante Nina Muchísimas gracias Por esta Por esta respuesta Estamos Tenemos Muchas preguntas Estamos corriendo Un poquito En contra Del tiempo Para este Mobinario Del día de hoy Vamos a Pasar Escuchar Perdón He tenido un poco de Incompetentes técnicos acá Como decía anteriormente Estamos Un poquito retrasados Con el tiempo Vemos un montón de interés Por los participantes De este De este Lamentablemente Vamos a tener que Concluir con esta última Con esta última Pregunta Para Para Nina Muchas gracias Nuevamente A todos los participantes Y Nuestras disculpas Por no Poder Abordar Todas sus Todas sus Preguntas Lamentablemente El tiempo No está de nuestro lado El día de hoy Nina Te hacemos esta última Esta última pregunta Clara nos invita a reflexionar Sobre el papel De la paz Y los procesos de creación De paz En las iniciativas De conservación Transfronterizas La pregunta es ¿Cuáles puntos de partida Podemos encontrar En la primera Lección De esta De esta De este curso En línea? ¿Cuáles puntos de partida De partida Podemos encontrar En nuestra primera lección? Excelente Muchas gracias Muchas gracias A todos Entonces En Se puede Podemos ver En las páginas De la primera lección En la página 17 Hablamos sobre Vamos a ver aquí Para estar segura Que tenemos La La información Correcta Para ustedes Sí Sí Entonces En la página 17 Las áreas protegidas Transfronterizas En general Y los parques Para la paz En particular Pueden fortalecer El proceso De consolidación De la paz Tras un conflicto Entre naciones O estados De varias formas ¿Cómo Lo pueden hacer? Hay Cuatro Cuatro Formas Después de la Resolución De un conflicto Un parque Puede proporcionar Un sitio Neutral Para encuentros Y negociaciones Número dos La designación De un parque Para la paz Se puede utilizar Para apaciguar Disputas territoriales Que podrían Contrariamente Impedir la resolución Del conflicto armado Se puede ver El estudio Del caso uno También En la primera elección El número tres La gestión conjunta Del parque Para la paz Puede contribuir A establecer Una relación De confianza Y demostrar Una buena voluntad Esto crearía Una fundación Para trabajar Temas más sensibles Incluyendo Las causas Originales Del conflicto Y cualquier Tensión Adicional Existente Y finalmente La gestión Conjunta Puede también Fomentar El desarrollo Económico A través De establecimiento De una subsistencia Sostenible Común A través De las fronteras Tales como Ecoturismo Esa es Un poco De la respuesta Para Carlos Carlos aquí La gestión conjunta Entre países Y controles Fronterizos Colaborativos Son métodos Que usted preguntó Sobre Un poco más Antes Y Otra cosa Que quería abordar Aquí Puntos de partida Podemos encontrar En la primera lección También Podemos Encontrar En Creo Que La página 11 Hay más Informaciones Sobre Todos los objetivos De los parques Para la paz Entonces Pueden repasar Esta información Que Hemos Visto En la presentación Del área Voy a poner aquí Para Pueden Ver Ok Aquí están los beneficios Percibidos Y también Podemos utilizar Para responder A Responder A esta pregunta Que Usted me Hizo Daniel Entonces Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Nina Para Para aclarar A los participantes Del curso Pueden encontrar Esta primera lección En El En La sala de curso Online Debajo de la primera semana Ahí puede ver los recursos Y actividades De nuestra De nuestra primera semana De curso Nina hace referencia A la página 17 De la lección Número 1 Debajo de la sección De la semana 1 De nuestro curso En línea de creación Y gestión De parques Para la paz Nina Te damos Unos Segundos Para por favor Darnos tus Comentarios finales Y tu despedida De este Nuestro primer webinario De la Lección Semana número 1 Gracias Daniel Solo para Agradecer A todos Los participantes Por su atención Y preguntas Muy interesantes Me hicieron Pensar También Y voy a Volver A pensar Sobre eso Gracias A nuestro Faciliador A usted Daniel Por desempeñar Un papel En el éxito De este seminario Web A nuestro soporte técnico Y todos Los que trabajaron En este programa Y de verdad Esperamos verles de nuevo En la segunda entrega De este seminario En la próxima semana Muchas gracias a todos Y que tengan un buen día Muchas gracias a ti Nina Por esta presentación Tan informativa Gracias también A nuestros expertos Del curso La doctora Clara Bochino Y el doctor Larry Swatwick Para los participantes De nuestro curso En línea Podrán descargar La presentación De hoy Desde la sala del curso En la sección De la semana Número 1 Por favor Visiten nuestro sitio web Learningfinancial.org Para obtener Las últimas noticias Sobre este seminario web Y nuestro curso abierto Masivo en línea De creación Y gestión De parques Para la paz Estén atentos A nuestra siguiente sesión La próxima semana Al En la misma En el mismo horario Del día de hoy Encontrará más información En su sala de curso Para conocer más Sobre Learningfinancial Por favor Visiten nuestro sitio web O síganos En nuestras redes sociales De Facebook Y Twitter Mientras tanto Les alentamos A continuar Con las actividades Disponibles En la semana 1 Como Recordatorio Para recibir El certificado De finalización Del curso Avalado por las organizaciones Colaboradoras Deben completar Las tres lecciones En línea Finalizar Los tres cuestionarios Y participar En la encuesta Final del curso Finalmente Les alentamos A que participen Activamente En el foro De discusión Y compartan Sus opiniones Y experiencias Con nosotros Una vez más Soy Daniel Pérez Y en nombre de Learningfinancial Y todos sus colaboradores Muchas gracias Por acompañarnos En la sesión Del día de hoy Esperamos verles El próximo martes 12 de febrero A la misma hora Para nuestra Segunda entrega De la serie De seminarios web Del curso En línea masivo abierto De creación Y gestión De parques para la paz Hasta pronto En la sesión 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 En la sesión